Ya estamos de vuelta y bueno, déjeme decirle que vamos a la activación física porque después de una buena asesoría nutricional, también necesitamos una activación física. Hay que equilibrar todas las cosas para nosotros tener un cuerpo sano y un cuerpo envidiable. Para eso ya está aquí con nosotros, nada más y nada menos que nuestra Eli Mayorga y su gran equipo. ¿Cómo estamos, corazón? Muy buenos días, muy bien, gracias. Aquí con toda la actitud, a echarle ganas y pónganse a las pilas. A ponernos a las pilas. Oye, ¿dónde podemos activarnos físicamente con ustedes? Estamos en, ya se llama Estudio Vive y Baila, Pehuane 103, fraccionamiento Villas del Guadiana. De 9 a 10 de la mañana y de 8 a 9 de la noche, ahí los esperamos de lunes a viernes. Oye, muy bien, mucho equipo, muy buena profesión, todo el rollo, muy padre, vamos prosperando, ¿verdad? Sí, sí. Como dicen por allá, hay talento, solamente falta apoyarlo, ¿verdad? Eso sí. Ok, ¿a qué horas me dices que estamos con la activación física? De 9 a 10 de la mañana y de 8 a 9 de la noche y sábado y domingo, no se les olvide, ahí en el Polideportivo del Parque, todos los días de 10 a... todos los días... sábado... Sábado y domingo. De 10 a 12, ahí estamos, diferentes instructores para que vean a activarse completamente gratis. Completamente gratis, el ambiente bien familiar, bien a gusto y bien bonito, ¿verdad? Sí, Lucy, buenos días. Me ponen nerviosos, este muchacho es guapo. Sí, pero perdón, perdón. Un saludo a Juan Silva, que miren, fui a que me echara mi pelo y me maquillé. Ah, la buena. Oye, muchísimas gracias. Ay, qué guapa. Muchas gracias también por acompañarnos, ¿todo bien? Todo bien. ¿Así los trata bien mi Eli? Sí, claro. Sí, dicen que sí. Muy bien. Oigan, yo ya estoy listo para activarnos físicamente, ¿les parece si empezamos? Uh, empecemos. Va, que va. Venga, toda la actitud. Ok, here we come baby, dando candela pa' toda la mami. Vamos a meterle cútupla por detrás, prepárense. Ay, Dios mío, Lessi, mano, ¿tú estás viendo eso? Oye, diablo. Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja. Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja. Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja. Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja. Ella luce tranquila, pero cuando se toma un trago, la nota se le sube y se me va picando. Con mi deseo me treo, mi cama ya la veo. Prepárate, morena, vamos a hacer un video forno. Vamos a hacer un viaje sin retorno, la baña está muy rica, pero no me conformo. Esta que te trae que no la tengo, no adorno, aquí tengo tus panas y te prende ese horno. ¿Quiere que le dé castigo? Dale duro, Lessi, dale duro castigo. ¿Quiere que le dé castigo? Dale duro, Renzo, dale duro castigo. Se comienza a quitar los zapatos, ahora se solta Huerta Bello. Se pega del cinturón un poquito y comienza con tu placo en el ritmo. Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja. Ella está encendida y quiere parir hasta el otro día. No le parará a nosotros que venga la policía. A su mami le dijo que se iba a joder a mí, que se vino con el mío, que sabía lo que quería. ¿Cómo le gustan los malos? Se pega por detalle y puso culo, me rebalo. Me le pego al oído y le digo, vamos a matarnos. Ella me dice, dame lo que quiera, pero dale. ¿Quiere que le dé castigo? Dale duro, Lessi, dale duro castigo. ¿Quiere que le dé castigo? Dale duro, Renzo, dale duro castigo. Se comienza a quitar los zapatos, ahora se solta Huerta Bello. Se pega del cinturón un poquito y comienza con tu placo en el ritmo. Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja. Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja Oye, nosotros sabemos lo que a ti te gusta Rezo Winder, Alexis Descalzo, Angora Records, DJ Adobe El de la mano nerviosa Waze Music Cuidao que te quema Este es el ritmo que está de moda, papá Óyeme, se fue de duro Lo fuimos Vamos a chocarla, vamos a chocarla, venga, esa actitud Mieli, vientos, vientos Tenemos algunos saluditos, dice por acá Hola, buenos días, saludos a Claudia de su amiga Citlali, la quiero mucho Saludos a Eli Mayorga que se ve guapísima Saludos al buen Oscar, también dice hola, buen día Un saludo para Claudia Ibañez de parte de su hermana Hombre, oye, cuánto saludo, dice por acá Quiero mandar un cordial saludo al gran equipo que está en la activación física de esta mañana Hola, buenos días, excelente activación, saludos a la preciosa de Claudia Ándele pues, buenos días por acá, saludos a Eli, la mejor instructora Y oigan, ya, tranquilos, a ver, mándenme poco a poquito, ¿no? Dice por acá, dice el niño, saludos especiales al niño Ok, se me hace que el más joven soy yo, ¿verdad? Saludos para el niño Oigan muchachos, bueno, vamos a platicar por ejemplo sobre tu nueva página, sobre tu nueva red Los invito a que se unan a mi nueva página, se llama Estudio Vivi Baila Este, para que ahí nos sigan, este, vean mi trabajo Y conozcan también consejos, este, lo que es Zumba, los beneficios Entonces por ahí, denle Un likecito para arriba, manita arriba Oye, y por ejemplo van a tener tres misiones en vivo y todo este rollo, videos y todo el rollo Sí, vamos a tener tres misiones en vivo, videos, este, para que ustedes conozcan, este, el ambiente Y más que nada, para que sepan que esto sí funciona, que no nada más es bailar Recuerden que es ejercicio disfrazado en baile Oh, y funciona, muy bien Sí Muy bien, muy bien Vamos a platicar acá con Óscar, hoy viene muy injundioso Oye, platícanos hermanito, ¿cómo andas? Bien, bien, gracias a Dios, todo bien Sí, todo muy padre Oye, ahorita estaba viendo que en HD nos vemos muy delgados, ¿eh? ¡Chócala! ¿O fue la Zumba? Este, es la Zumba, es la Zumba de a diario, así como nos trae Eli, este, es la Zumba Sí Pero todavía nos falta un poquito más Oye, tú estás como yo, ya se nos está viendo el cuello, mira Pero por la camisa, no por otra cosa Hoy me traje cuello V para que se me diera, ¿sí? No, muy bien Óscar, vas muy bien Este es un ejemplo para todos los caballeros, para que vean que pueden cambiar también su vida Muy divertidos y en un ambiente muy sano, ¿verdad? Es correcto, este, no nomás es exclusivo de las damas La Zumba es para caballeros también Contamos ya en el estudio con otras dos personas Que se integraron con nosotros y estamos haciendo un equipo muy fuerte Otros dos caballeros Otros dos caballeros Otros dos caballeros Más calando también caballeros Sí, 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 es que de eso se trata, que también los hombres, los caballeros se unan a nosotros Se unan a este gran equipo Mire, este es el consejo para los caballeros, ahorita traíamos consejos para damas Ahorita propuestas para damas El consejo para el caballero del día de hoy es eso, que también se pueden activar físicamente Además que es un ambiente muy padre, ¿no? Un ambiente sano, padre, diversión, con la activación, que es lo bueno, el ejercicio, la activación Una diversión muy bonita, un equipo muy grande, muy fuerte Oigan, hasta se me ocurre que en equipo, por ejemplo, si están en pareja Que dicen, bueno, es que no me gusta o no me agrada mucho que vayas a la activación física sola Pues lléveselo, lléveselo para que también se active, ¿verdad? Es correcto, se activan los dos en armonía y con el gran equipo Ah, perfecto, ahora vamos a platicar de este lado con mi Lucy Preciosa, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias a Dios Aquí con toda la actitud, con mi maestra favorita, mi compañero Oscar Y como dice Oscar y Miss Ellie, no hay pretexto, activarnos, nos divertimos, bajamos de peso Perfecto y no hay pretexto Echarle las ganas y darle las gracias a Miss por invitarnos y ser parte de su equipo Y a darle con todo, con toda la actitud Yo solamente tengo una pregunta, ¿cómo le hace Lucy para tener a tanta gente que la quiere, que la manda mensajes, que la consiente, que la motiva? ¿Cómo le hace? Ah, no sé Le compras las gorras, le mandas el desayuno No, no, claro que no Yo creo que es el cariño que uno transmite Muy bien Como Miss, que tiene tantos seguidores Venga, venga, muchísimas gracias Gracias ¿Qué les parece si en este momento ahora nos volvemos a activar físicamente y aquí platicamos, charlamos un poquito con ustedes, ¿les parece? Muy bien Que nos suelten la música, venga Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!